Hola, pues ya llevamos más de dos semanas de aislamiento y he pensado que sería un buen momento para preparar un nuevo vídeo de divulgación explicando algo relativo a nuestros genes y lo que quería explicaros hoy es las mutaciones, las mutaciones y cómo estas mutaciones en nuestro ADN pues acaban causando problemas, la enfermedad y por eso voy a echar mano otra vez del tente que estoy redescubriendo y estoy utilizando estas piezas para intentar explicaroslo de una manera que sea sencilla y simple y divertida espero Bueno, recordad que el ADN estaba formado por cuatro letras y que las nombramos así, la G blanca va con la C que es roja y la A que es amarilla va con la T que es gris, estas son las cuatro letras que encontramos en nuestro ADN, en nuestros genes y por eso, pues si cogemos un fragmento de nuestro cromosoma, un fragmento de nuestro ADN, pues veremos estas dos cadenas del ADN que ya os dije en el otro vídeo, que estaban formadas por letras, letras que cada vez, cada una de ellas tiene su complementaria Fijaros, la G, esta blanca va con la C roja, la T gris va con la A amarilla, la A amarilla va con la T gris, la C roja va con la G, etc. Y esto es lo que podemos encontrar en cualquiera de nuestros genes, claro, hablamos muchas veces de mutaciones ¿Qué es una mutación? Una mutación es un cambio, un pequeño cambio que puede ser tan sutil como este Vamos a comparar estas dos cadenas de ADN, fijaros, parecen casi casi idénticas pero si nos fijamos, fijaros, en esta posición, aquí tenemos una T y aquí en cambio hay una A por lo tanto, delante de la T hay una A y aquí delante de la A hay una T con lo cual, fijaros, que todo lo demás es idéntico pero que en esta posición hemos cambiado una letra hemos sustituido una T por una A Esto es un cambio, esto es una mutación y esto a veces puede ser tan simple o tan importante como para causar una enfermedad Hay otros tipos de mutaciones que veremos ahora a continuación Otro tipo de cambios, otro tipo de mutaciones que podemos encontrar en nuestro ADN además de las sustituciones que os acabo de enseñar es esta, fijaros Aquí volvemos a encontrar dos moléculas de ADN que son muy similares son muy similares, hasta aquí, fijaros, vais pasando por aquí C, A, T, G, C, T, hasta aquí todo igual pero aquí, fijaros, que en la original teníamos, al lado de la T teníamos una A y luego teníamos una G, una C y fijaros que arriba parece como si nos hubiéramos saltado esta De repente, después de la T no viene la A sino que viene esta G y luego viene la C, etc. Esto es lo que se llama una delección porque hemos eliminado, hemos borrado una de las letras Con lo cual este es el segundo tipo de mutaciones que nos encontramos en el ADN Primero podemos sustituir y después podemos borrar una letra Vamos a ver otros tipos de mutaciones El tercer tipo de mutación que os voy a enseñar pues también es sutil pero puede causar también graves consecuencias, ¿no? Fijaros, ahora la molécula de ADN mutada, la que tiene esa mutación Fijaros que desde el principio parece que todo sigue bien hasta que llegamos a esta T, todo va bien pero al lado de la T tendría que venir la A pero fijaros que esta A está aquí con lo cual fijaros que entre la T y la A que antes estaban juntas ahora se nos ha colado una G y una C Fijaros que hemos insertado hemos insertado una nueva letra que antes no teníamos con lo cual este es el tercer tipo de mutación o bien sustituimos, o bien eliminamos o bien, como estáis viendo ahora, estamos insertando Finalmente hay otros tipos de mutaciones pues más importantes, ¿no? Pues de repente no es que se elimine o se inserte una letra sino que de repente desaparecen pues un grupo de letras con lo cual hay un fragmento de ese cromosoma que desaparece o se pone al revés esto es una inversión de repente lo que estábamos leyendo si estábamos leyendo la cadena de abajo ahora pasa a estar en la cadena de arriba con lo cual también hemos cambiado el orden con lo cual las inversiones y las grandes delecciones o las grandes inserciones también son tipos de mutaciones ¿Cómo esto se refleja luego en las proteínas? ¿Y por qué estas mutaciones en nuestro material genético pueden tener tantas implicaciones para establecer la enfermedad? Una vez tenemos nuestro ADN acordaros que para poder convertir el ADN en la proteína pues tenemos que pasar por otra molécula intermediaria por otro ácido nucleico intermediario este es el ARN de una molécula de ADN que está aquí en negro pues vamos a copiar una molécula de ARN que es aquí en blanco, ¿no? acordaros que en el ARN pues básicamente se mantienen las mismas letras lo único que desaparece la T que estaba en gris en el ADN y corresponde con el uracilo que está en la U que está en color azul en el ARN con lo cual fijaros que cada una de estas letras tiene su complementaria en el ARN y así conseguimos pues generar pues una copia de la información del gen que este es el ARN y esto es lo que sale del núcleo de la célula y va a salir fuera de ese núcleo en lo que se llama el citoplasma de la célula donde se van a producir las proteínas ahora este ARN lo tenemos que convertir en una proteína y para eso tenemos que hacer un nuevo cambio de formato fijaros esto va a ser lo que representa una proteína aquí en el de color gris y fijaros que en relación al ARN fijaros que cada tres letras cada tres colores del ARN encontramos un piquito de colores distintos en las proteínas no hay cuatro colores sino que hay veinte colores distintos cada uno de estos colores estos aquí pitorrillos redonditos es lo que llamamos los aminoácidos de la proteína fijaros cómo funciona esto aquí tenemos una C, una A y una U una C, una A y una U pues codifican la información para un pitorrillo rojo una G, una C y una U para un pitorrillo blanco una A, una G y una C para un pitorrillo negro con lo cual fijaros que hemos transferido la información que originalmente teníamos en forma de ADN la hemos transferido primero al ARN y del ARN ahora la hemos transferido a la proteína la información que tenemos en nuestros genes la transformamos en el ARN y finalmente acaba en la proteína que son las que realizan las acciones de la célula esto en condiciones normales vamos a ver ahora qué pasa cuando tenemos una mutación ahora vamos a ver qué sucede cuando hemos transformado el ADN original con una mutación una mutación como la que os he propuesta anteriormente en la cual fijaros que hasta esta T está todo igual pero entre esta T y esta A aparecía pues una A blanca aparecía una G con lo cual se corría todo hacia la derecha bueno pues cuando este ADN lo tenemos que transformar a un ARN fijaros que ya tenemos que adaptar las letras fijaros que ahora tenemos las letras que corresponden fijaros que esta T se corresponderá con una U y ahora en lugar de venir la A pues tiene que venir esta G que se ha colado en medio y claro cuando tengamos que transformar este ARN lo tenemos que transformar a una proteína pues la proteína que vamos a obtener va a ser esta que es una proteína ligeramente distinta fijaros que ahora tenemos el rojo, amarillo y azul que sigue dando el color rojo el blanco, rojo y azul que sigue dando ese aminoácido de color blanco pero ahora tenemos el blanco, amarillo y rojo que nos va a dar un aminoácido nuevo un pitorrillo nuevo de color amarillo fijaros que esta proteína es ligeramente distinta a la proteína que teníamos originalmente con lo cual fijaros que esa proteína tiene dos elementos que son los mismos mientras que uno ha cambiado ha cambiado porque originalmente en el ADN habíamos introducido esa mutación y esto que puede parecer muy sutil y que puede parecer un cambio muy pequeño en el que de repente este pitorrillo negro este aminoácido negro se convierta en un aminoácido amarillo pues puede ser la diferencia entre la situación de normalidad o la situación de enfermedad porque de repente esta proteína que funcionaba bien ahora igual no funciona tan bien o simplemente deja de funcionar con lo cual hemos visto que al introducir esa mutación esa mutación en el ADN hemos acabado transformando la proteína final y esta mutación tiene sus consecuencias y esto hace que por eso digamos que las mutaciones acaban transformándose en proteínas mutantes, proteínas aberrantes que ya no realizan la función que deberían realizar y constituyen la base de la enfermedad Bueno, hasta aquí este vídeo en el cual os he explicado cómo de las mutaciones del ADN obtenemos esas variaciones en las proteínas que son el sustento, la explicación definitiva de estas enfermedades que son las poemas de Clayton